¿Dónde estabas esta mañana, eso de las ocho? En casa de mi novia. Si no me creen, pueden llamarla para comprobarlo. ¿Y dónde conseguiste los sellos? Ya lo he dicho, me dieron 500 euros por llevarlos a Galicia. ¿Quién? Ya se lo he dicho a la Guardia Civil en el aeropuerto. Oye, ¿tú sabes cuántos años te pueden caer si no demostramos que alguien te dio esos sellos? Fue una mujer. ¿Puedes describirla? Pañoleta, gafas de sol, unos 50 y algo, más o menos. ¿Y cómo vestía? ¿Para cara, barata, vaqueros, chándal, cómo? Pues no sé, no entiendo. Aunque lo que llevaba no era barato y le quedaba bien. ¿Y qué te dijo? Poca cosa. Se me acercó a la línea de facturación y me dijo que tenía un problema personal y no podía volar hasta el día siguiente. Me dio el paquete y la mitad del dinero. Y me dijo que en Galicia, en el aeropuerto, habría una persona esperándome. ¿Y tú aceptaste sin saber lo que era? Yo los vi. Como se nota que no necesita el dinero, ¿eh? Además, ¿quién iba a pensar que los sellos eran robados? Solamente era llevarlos a Galicia, nada más. Pues ya ves que bien te ha salido el negocio. Bueno, pueden llevárselo, que llame a su abogado. ¿Puedo llamar a otra persona? Te tengo derecho a hacer una llamada, compañero. Sí, derecho a una llamada. ¿Y si se comunica y no puedo hablar con él? ¿Y si hago una perdida? ¡Quieto! Baje esa escopeta, no haga tonterías. ¡No se os habéis traído hasta el tocino! ¡Qué tío más grande! Bueno, más que grande, infinito, ¿no? Porque pedazo de tocino estás hecho, ¿no? Que vienes de la India, que ahí las vacas son sagradas, ¿eh, tocino? Tocino. José Tocino. Encantado. En tratamiento desde que me robaron la infancia con insultos sobre mi peso. Peña, Gustavo Peña. En espera de que la tierra me trague. Aquí los que vamos a tragar somos nosotros. Venga. Alegría, alegría. Voy a llegar a casa apestando alcohol. Además, tú ya no tienes una mujer a la que darle explicaciones, pero yo sí. Solo tenéis que fingir que Gustavo es un tipo gracioso, divertido, interesante. Tampoco está complicado. ¿En un auténtico qué? De barrio. ¿En un auténtico qué? De barrio. ¡De barrio! ¡De barrio! ¡De barrio! ¡De barrio! Por favor, un poco de silencio, que no son horas. Venga, pasa, pasa. Ey, quítame los zapatos, que acabo de limpiar la moqueta y es muy poco sufrida. Venga, vamos. Venga. ¿Qué pasa? Eh, déjala ahí, por favor. Eh, cocino, cocino, que eres muy escurridizo. Pues entonces yo soy el rey miras de la amistad. O de sopor, porque madre mía, qué nochecita. Pero bueno, ¿qué horas son esas de llegar? ¡Chao, que no me hables! ¿No te has oído a tu hija? La moto del perico que no se vuelve a dejar tirado. Si como su seguro no le cubre asistencia ni le cubre nada, la hemos tenido que dejar tirar y venirnos el taxi. Que por cierto, está esperando abajo. ¿El perico? El taxista. ¿Eh? Que a ver cómo lo vas a pagar. Vengo ahí a casa. ¡Pagología! Señora, no empecemos, qué menudo día llevo. Pero, Cari... Esta mañana he pinchado y cuando he llamado al seguro para que vinieran a remolcarme, ganarán, que estaba demasiado lejos. ¡Ay, me churri! Así que me la he traído en el autobús para arreglarla. Eres un campeón. Alquiler de coches. ¡Mil euros! ¡Puede que ya sin coche y cuesta un ojo a la cara alquilar uno! Cuando acabes, búscame alquiler de yernos. Daría lo que me pidieran por conseguir uno normal. Calle sin coche. No me da la gana. O sea... ¡Ap-chen! 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 Si quiere saber cuándo le vamos a volver a subir su seguro, pulse 1. Si quiere hacer una consulta sobre las posiciones de su seguro, pulse 2. Si quiere saber por qué hemos subido el precio de su seguro, pulse 3. Le recordamos que esta llamada también la paga usted. Es para ti. ¿Para mí? ¿Hola? ¿Qué ponen hoy? Yo qué sé.